Oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, gloriosa luz que emana del corazón del Padre y del Hijo, en este instante de profunda necesidad, me acerco a ti con el alma cargada de inquietudes y esperanzas, suplicando tu divina intervención en mi vida. Te ruego que llenes mi ser con tu presencia, iluminando mis pensamientos y guiando mis decisiones con la sabiduría que sólo tú puedes proporcionar. En medio de las tormentas que sacude mi vida, ayúdame a encontrar la calma en tu abrazo reconfortante. Cuando las dudas y los miedos se apoderen de mí, infúndeme con tu valentía y determinación para que pueda enfrentar cada desafío con fe y confianza en tu amor eterno. Espíritu Santo, que mis pasos sean firmes y mis acciones sean reflejo de tu luz, ayudándome a caminar por senderos de justicia y verdad. Te pido, oh Santo Espíritu, que toques los corazones de aquellos que me rodean, para que juntos podamos construir un mundo lleno de paz, amor y comprensión. Que mi vida sea un testimonio de tu gracia, un faro de esperanza para los que se encuentran perdidos y desalentados. En los momentos de confusión, cuando la oscuridad parezca dominar, que pueda recordar que tú eres mi guía y mi fortaleza. Otórgame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, y la sabiduría para actuar con amor en cada circunstancia. Que tu luz brille en mí y a través de mí, transformando mis debilidades en oportunidades para crecer y servir. Con un corazón agradecido me entrego a ti, confiando en que tu auxilio llegará en el momento preciso. Amén.